Este video es parte de una serie de testimonios recolectados por Equidad para la Infancia y Equity for Children sobre cómo afecta la pandemia del COVID-19 en los barrios con menos recursos de América Latina. Hoy hablamos con Alina, referente de la Organización de Mujeres Argentinas Solidarias ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina. Las SOMAS nuclean a más de 200 familias. Bueno, mi nombre es Alina y represento a mi asociación civil Las SOMAS. SOMAS es Organización de Mujeres Argentinas Solidarias. La SOMA es la abuela en alemán, ¿no? Una abuela que nos enseñó a hacer de todo con lo que había. Entonces un poco esa es una de las esencias de las SOMAS. Estamos en Chacra de la Merced, que es la zona este de la ciudad de Córdoba. Yo vine en el 2009, el día antes que mi hijo empezara Salita de Tres. Y lo primero que me llamó la atención era que las mamás del jardín se cruzaban al frente y yo me iba a trabajar. Y primero yo decía, mira qué piola, ¿no? ¿Quién pudiera quedarse a tomar mate con ella? Hasta que las vi en época invernal y ya ahí dije, no, acá no es que quieran quedarse, acá pasa algo. Se quedaban en la plaza por esos motivos económicos de distancia o de abuso y violencia que sufrían al volver a su casa si no venían con el neno o la nena. Y entonces, ¿qué hicimos? Habilitamos la cocina del salón comunitario para contener acá adentro a las mamás. Después fueron viniendo vecinas que venían al centro de salud, una le contaba a la otra y fueron contagiándose. Muchas de ellas en este momento están siendo protagonistas de traer la comida a la mesa con el trabajo este de la confección de barbijos, de batas, porque justamente los maridos o las parejas están sin trabajar fuera de la cuarentena, tenemos actividades y grupos de trabajo. Hay momentos en que nos donan cajas de durazno y se activa el grupo de producción de dulces, siempre apuntando al trabajo independiente, pero colectivo. Para nosotros es muy importante esto, la salida es colectiva, no es individual. En la zona, la mayoría de las mujeres que vienen acá no tienen secundario completo y muchas de ellas no tienen primario. Hay varias que no tienen lectoescritura, entonces nos manejamos con WhatsApp, con grupitos de WhatsApp, pero siempre tenemos que mandar el audio aparte de escribir. Acá le tocaron distintas cartas de entrada, ¿no? Y tiene que jugar con esas cartas y ahí está la principal diferencia, ¿no? Dónde tuvo la suerte o no de nacer. Te condiciona, casi te determina el futuro. Muchas están pidiendo esa ayuda para poder ayudar a hacer la tarea de los hijos. Porque es difícil que puedan acceder a la virtualidad. Hay situaciones que se van estirando y agravando con esta cuarentena. Hay otros que no, que, bueno, se han reencontrado, digamos, en la familia, pero los casos de violencia que hemos tenido también. Hemos tenido que salir a asistir o ver a dónde ubicamos. Continuamente van surgiendo nuevas necesidades y buscamos la forma de resolver. Si tienen algún testimonio que quieran compartir, no duden en escribirnos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales para ver qué más estamos haciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí.